Muy buenas noches, en punto una reunión en una cabaña, un asador para carne. De ahí salió el fuego que ha arrasado más de 6.000 hectáreas de bosques y matorrales en las sierras de Arteaga, en Coahuila, y de Santiago, en Nuevo León. Esto lo confirmó la Fiscalía de Coahuila. Anoche se volvió a revivar el fuego del lado de Nuevo León, por lo que fueron desalojadas 15 comunidades. La información de Edgar Martínez y Bogdán Castillo. Es que estamos aquí tratando de controlar las llamas, pero no se ha podido. ¡Ay, la madre! ¿Vienen a sacar todos? ¿Ahora nos quieren sacar? ¡Pasa! La noche de este miércoles, el incendio de Arteaga se extendió hacia las poblaciones cercanas a la sierra de Santiago, Nuevo León. Este pedo es un pinche infierno. Una correteada que nos puso la poli. Pero no vamos a abandonar las casas. El fuego se propagó en pocas horas y era imposible acceder por tierra y aire para combatirlo. Yo tengo 48 años y yo, pues, sabemos de allá. Y yo nunca en mi vida había visto un incendio así tan fuerte. De urgencia, cuerpos de rescate apoyados por el ejército comenzaron a evacuar a los habitantes de 15 comunidades cercanas, entre ellas Ciénaga de González, donde se retiró de sus casas a unas 300 personas. También se desalojaron comunidades como San Isidro, Laguna, El Alto, El Pinal y El Hondable. Hasta este jueves habían sido trasladadas a albergues más de mil personas. Esta mañana, la Fiscalía de Coahuila confirmó que una carne asada fue la causa del siniestro en el fraccionamiento campestre en el paraje La Pinalosa. El sábado pasado, personal de la Agencia de Investigación y Servicios Periciales levantaron indicios en la zona donde aparentemente, después de dicho convivio, se desechó el carbón en la sierra de Arteaga. Hay cinco presuntos responsables que son originarios de Nuevo León. De confirmarse su participación, podrían alcanzar penas de 3 a 15 años de prisión, según el Código Penal de Coahuila. Evidentemente, todas estas cabañas que son de recreo, regularmente se utilizan para comidas, para pasar allá unos días y el inicio o el rastro que tenemos del inicio del fuego parte precisamente de una cocina, de un asador externo, asador en concreto. La Defensa Nacional estima que los daños superan ya las 6 mil hectáreas de arbolado en Nuevo León y Coahuila. En esta entidad, algunos afectados están regresando ya a contar los daños en sus propiedades. Como José Luis Juárez, que regresó al ejido La Jacinta a limpiar lo que quedó de la casa que construyó su abuelo. Hemos estado viniendo a descombrar, a limpiar. Pues en el momento no sabes ni qué sentir, ni como te dicen, te preguntan muchos, ¿qué pensaste? No, es una ráfaga de emociones y no sabes qué pensar en ese momento, ¿verdad? A lo mejor piensas que no es cierto, que están jugando. Cuando mi prima me dijo, ya se quemó tu casa, le dije, no, estás jugando. Y no, sí era cierto. La casa se puede hacer o no, pero los árboles van a tomar décadas. El bosque como estaba va a tomar décadas en volver a estar como estaba. En realidad eso es lo que duele más. Del lado de Coahuila, 250 brigadistas en tierra, con apoyo de helicópteros y bulldozers, se concentraron para evitar que el fuego llegue a la comunidad del Baratillo en Arteaga. Los vientos que han obstaculizado el combate al fuego hoy estuvieron a favor. En general, muy buenas condiciones para operar, para echarle todos los kilos, toda la carga a Baratillo, que es lo que está en estos momentos como prioridad, por el riesgo que tiene. Gracias.